Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 27 de mayo para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es reparto de gelatinas de frutas. Aprenderás a resolver problemas de reparto que se puede expresar como N, M, donde N representa las unidades a repartir y M representa el número entre los cuales se reparten. En la sesión de hoy se verán algunas situaciones de reparto. Tengo una vecina que hace unas gelatinas deliciosas. Son generalmente de fruta natural, muy nutritivas y muy ricas. Las gelatinas son muy ricas y nutritivas. La verdad, fue el folleto con la información sobre su producto lo que me convenció. La primera vez que las compramos, éramos seis personas que vivimos en la misma casa. Platicamos con mi hermana el asunto y acordamos que no hay que bajar la guardia para evitar contagios. En la celebración de cumpleaños de mi mamá, vamos a repartir las gelatinas de zanahoria, fresa y piña de manera equitativa y sin que sobre ninguna. Es importante saber que todas son del mismo tamaño. Veamos que son tres sabores y que son seis integrantes de la familia a quien se les quiere repartir. ¿Cómo lo podríamos repartir? Estaba pensando que podríamos repartir en seis partes iguales y darle una parte a cada uno. Te pido que anotes en la tabla un sexto. Se me ocurre dibujar dos gelatinas, también había pensado en hacer una división, uno entre seis, pero mi resultado sería un número decimal. Y lo que queremos es una fracción para poder repartir, así que lo representé de forma similar. Si con una gelatina le tocó un sexto, con dos gelatinas, dos sextos, entonces con tres gelatinas le tocará tres sextos. ¿Qué pasa si aumenta el número de personas entre las que se quiere repartir las gelatinas? Disminuirá la cantidad que les toque. Y si por el contrario aumenta el número de gelatinas, entonces a cada uno le tocará una mayor porción de gelatina. Vamos al desafío de la página 158. Dice en el equipo A, compró una gelatina y tiene cinco alumnos en su equipo. Entonces debemos saber la cantidad que le tocó a cada uno. El problema dice que es una gelatina entre cinco alumnos. Entonces una forma de ver esta fracción es que el número representa la gelatina y el denominador la cantidad de alumnos entre los que se reparte. Es otro significado que le estamos dando a la fracción. La respuesta sería aquí un quinto. Veamos qué pasó con el inciso B. La primera le tocó un quinto y la segunda otro quinto. Y llegamos a la conclusión de que les tocan dos quintos a los alumnos del equipo B. En el equipo C, tienen que repartir tres gelatinas entre cinco niños. Si cada gelatina se divide en cinco, se obtiene que un quinto a cada una. Si el equipo C compró tres gelatinas, la respuesta sería tres quintos, porque sigue teniendo el mismo número de alumnos en cada equipo. La respuesta para el equipo D, en donde se tienen que repartir cuatro gelatinas, a cada uno le tocan cuatro quintos. Vamos a resolver la última. Representa lo del equipo E. Cinco gelatinas y le repartimos en partes iguales entre cinco niños. Si la queremos representar como fracción, entonces sería cinco quintos. Lo cual es igual a un entero de una gelatina completa. Al equipo A, porque solo le tocó un quinto de gelatina. Y el único equipo que le tocó una gelatina completa es el equipo E. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a resolver los ejercicios de la tabla H, I y J de la actividad número 2, que se encuentra en la página 159 de tu libro de desafíos matemáticos. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con la historia. El tema es ¿Y los niños de Morelia? Conocerás la solidaridad de México hacia los pueblos en conflicto. Centrándonos en el apoyo que brindó México a los exiliados españoles durante la guerra civil española. Nos mandan una carta y nos preguntan ¿Qué pasó con los niños que llegaron desde España durante la guerra civil? ¿Recuerdas quiénes eran los niños de Morelia? Se trata de un grupo de niños y niñas que salieron de España por la guerra civil. Que fueron recibidos en el colegio de Morelia. Y desde entonces se les conoció como los niños de Morelia. Como hemos mencionado en clases anteriores, entre la década de 1920 y 1930, como consecuencia de la crisis económica, social y política por la que atravesaba el mundo después de la primera guerra mundial, en 1934, antes de la guerra civil, se desencadenaron serios levantamientos en Cataluña y Asturias en contra del gobierno de derecha que gobernaba España en ese entonces, los cuales fueron reprimidos. El fascismo tomó mucha fuerza en países como Alemania e Italia, que tiempo después intervendrían en el conflicto español a favor del ejército de Francisco Franco. Fue el 18 de julio de 1936 cuando el general Francisco Franco se levantó en armas contra la república. La guerra civil española fue uno de los conflictos más violentos del siglo XX, no solo por el número de muertos, sino por la forma en la que se atacó a la población civil y se le sometió a situaciones de violencia extrema y a tortura. Ha sido esta ciudad el lugar escogido para darle albergue a los niños españoles de la guerra. Los ha dejado sin hogar, los niños dormían, comían y tomaban clases aquí. Cuando el conflicto terminó, desafortunadamente, la mayoría de ellos no regresó a su país natal. Primero, porque casi todos habían quedado huérfanos como consecuencia de la guerra civil y segundo, porque allá nadie podía asegurar su seguridad en el contexto de violencia. Entre algunas de las figuras más representativas del exilio español en México se encuentran los directores de cine Luis Buñuel, Amparo Poix, escritor y médica. Fue confundadora de la revista Mujeres Libres. Muchas de estas personas decidieron quedar en México a vivir. Otras, una vez que las condiciones en España fueron las adecuadas, decidieron regresar. En su mayoría llegaron trabajadores del campo, adoptaron técnicas de trabajo, ellos venían a México y se establecen aquí en México. Durante la travesía nacieron nuevos integrantes. Algunos pensaban que regresarían, pero no fue así. El Sinaia fue el merbar con llegar a México. Las contribuciones de otros trabajadores españoles fueron tan valiosas como la de los artistas intelectuales, científicos y todos aquellos que se desenvolvieron en campos más públicamente reconocidos. El día de hoy aprendimos que muchos españoles llegaron a nuestro país buscando asilo a finales de la década de 1930, como consecuencia de la guerra civil que estalló en España en 1936. México siempre ha estado dispuesto a mostrar su solidaridad en caso de algún conflicto. El reto de dice el siguiente, te invito a que investigues si en tu localidad hay familias que llegaron exiliadas como consecuencia de estos sucesos. Seguimos con lengua materna. El tema es el reporte de la encuesta. Conocerás la función y la estructura de un reporte de encuesta. En todas las tablas pusimos en el encabezado el subtema. En la segunda fila la pregunta, la tercera los encabezados de columnas para la opción de respuesta y la respuesta, donde incluimos el número de niñas y niños que eligieron cada opción y al final para verificar incluimos el total que siempre deben ser 20. Pues fue el número de encuestados. Estos fueron los resultados de nuestra encuesta. En cada subtema realizamos dos preguntas. El primero fue mis emociones. El segundo subtítulo es mi hogar y estos fueron nuestros resultados. El tercer subtítulo es mi actividad escolar. Y estos fueron nuestros resultados. Y por último el subtítulo fue de mi vida social. Y estos fueron nuestros resultados. Es importante recordar que en textos como el reporte, que se construye a partir de la obtención de datos arrojados por los cuestionarios, la organización de la información nos facilita conocer, analizar y presentar los resultados. Para escribir el reporte, primero consideramos los puntos que identificamos al revisar el reporte de Danis en 2010. ¿Lo recuerdas? Pasos para escribir un reporte de la encuesta. Estos pasos ya los hemos visto en clases anteriores. Empezamos por cómo dice el punto 1. Definir el título del reporte, que fue el mismo de la encuesta. ¿Cómo han vivido los niños de mi comunidad el confinamiento? Luego escribimos el punto 2, que es la introducción. La introducción es breve y cumple con el objetivo de informar sobre qué trata el reporte, quiénes fueron los destinatarios y cuál fue su propósito. Luego escribimos brevemente la metodología. Incluimos el reparto metodología, porque nos permitía a los lectores saber cómo era la encuesta, en dónde se aplicó y a quiénes. ¿Estás pensando hacer lo mismo? Recuerda tomar nota de todo lo que sea relevante para tu trabajo. Continuamos con el desarrollo. La gráfica es muy clara y la explicación sobre ella ayuda a comprender mejor. Tal como lo pusimos, se van siguiendo el orden de los subtemas y las preguntas. Utilizamos un modelo similar al del reporte que analizamos. No olvides tomar nota. Sobre la segunda pregunta, no encontramos variaciones significativas en la tendencia. La siguiente pregunta corresponde al subtítulo 2, mi hogar. Nos permite conocer la situación y actuar para mejorarla. Te comparto los resultados de nuestra segunda pregunta de este subtema. Ahora te presentamos nuestro subtema 3, mi actividad escolar. Aquí juntamos las dos gráficas de las dos preguntas del subtema y, por tanto, las explicaciones. Agregamos la opción A, a veces, al no, porque ese grupo, de algún modo, ha experimentado dificultades en ocasiones y hay que atenderlos. Te presento los resultados de nuestro último subtema, mi vida social. Algo muy importante de ir a la escuela, además de que podemos aprender, es compartir con otros nuestras ideas, sentimientos y juegos. Te presento los resultados de nuestra última pregunta de mi vida social. Aquí las respuestas son muy variables y el porcentaje está muy dividido. Al final escribimos la conclusión. Tras haber analizado los resultados de la muestra, encontramos tal como presentan en las gráficas. La principal dificultad de las niñas y niños de 6 a 12 años en confinamiento se relaciona con el aprendizaje a distancia. Luego con el reconocimiento y gestión de emociones. Después con su vínculo dentro del hogar y, al final, con sus relaciones con amigos y compañeros. Cuando termines tu reporte, según los medios que dispongas, compártelo con tu comunidad. Pide apoyo a tu profesor y a tus compañeros, también a tus familiares. Seguimos con Artes Música. El tema es el acordeón de Javier Zabaleta. La clase comienza cuando Javier Zabaleta toca de forma increíble. Este es un acordeón diatónico de botones. Hay algunos que tienen teclas. Vamos a la clase de lectoescritura. El compás de la melodía depende de su pulso y de su patrón. Está acentuado cada tres pulsos. Eso significa que la medida está en tres cuartos. El número de arriba nos indica el número de tiempos por compás y el de abajo su valor. Para leer música sin instrumento, marcamos el compás con nuestra mano. ¿Qué otra figura podemos escribir en nuestro compás? Puede ser una blanca y una negra. ¿Y una redonda cabe en el compás de tres cuartos? No porque la redonda dura cuatro tiempos y el compás de tres cuartos solo tiene tres tiempos. Vamos a escribir el compás. En el primer compás ponemos tres negras y su barra de compás. Para el segundo compás pondremos una blanca y una negra y la barra de compás. Para el tercer compás pondremos seis corcheas. Para el cuarto compás pondremos una blanca con un punto. La figura de blanca con punto representa la duración de sonidos de tres pulsos. Vamos a marcar el compás de cuatro tiempos. Ahora el de tres tiempos que sería un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos a la clase de ritmo. Vamos a hacer ejercicios con las notas musicales y ritmo. Vamos a leer la siguiente partitura. Ahora vamos a agregar octavos al inicio de do y en mi. Ahora vamos a hacer el ejercicio solo de ritmo. La música norteña es la música que se toca al norte de la república. Es una música que viene de las personas del rancho y del campo. Está muy relacionada al baile. En la música norteña podemos tocar de todo tipo de música. La música norteña toma influencias de las polcas alemanas y ahí apropiamos las polcas y después pusieron letras divertidas. Nos muestran la tuba que es un instrumento más grande de los metales. Es un instrumento muy grave. Para que suene necesitamos esto que se llama boquilla. La tuba tiene pistones. La tuba puede ser divertida. Se puede tocar la canción del Chavo del Ocho. Vamos a la clase de entonación. Realizamos un ejercicio de vocalización que dice sube la escalera 1, 2, 3 y bájala después. Después cantamos la canción del gallo pinto. Ahora cantemos la canción completa. Vamos a curiosidades musicales. Hoy hablaremos de la orquesta. La orquesta significa lugar para danzar. ¿Qué tiene que ver la danza con la música? En la antigüedad la música se hacía al aire libre y músicos y bailarines eran considerados la orquesta. La orquesta puede llegar a tener hasta 100 músicos juntos y el director coordina toda la música. Tenemos a los violines, el contrabajo y todas las cuerdas. Esta sección se llama sección de cuerdas. Luego siguen las maderas, como la flauta, la bue, el clarinete. Luego sigue la sección de alientos de metales. Y en esta parte de atrás encontramos a las percusiones. Dependiendo de la obra que se interpreta, es el número de músicos. ¿Por qué es importante que los niños aprendan música? La música te abre la mente, la capacidad de percepción del arte. La música te cambia la vida. Al final tocan una canción juntos. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.